Hoy nos vamos a dar un lujo y vamos a tener en nuestros estudios, o tenemos en nuestros estudios, a un campeón del fútbol argentino, ¿no? A un jugador de Vélez-Arfil, más precisamente de la localidad de Arias. Es Agustín Buletich, que tuvo la suerte en esta temporada de debutar en Primera División y de consagrarse campeón en su debut con el mejor equipo del fútbol argentino. ¿Qué tal? Buenas noches, Agustín. Bueno, buenas noches. Bueno, un gusto, ¿no? Un placer tenerte aquí, felicitarte por el triunfo, por este campeonato que lograste, por los nueve partidos que has jugado en Primera División, por lo menos en este campeonato de Vélez, más alguno de la Copa Libertadores. Algo que, bueno, seguramente hace dos o tres meses atrás no lo esperabas, ¿no? No, no, como siempre digo, arranqué mi año en Vélez con mi categoría para pelear un puesto en reserva, que eso me iba a dar la posibilidad de que me vea Gareca, bueno, que es el técnico de Primera. Pero se me dio todo muy rápido, gracias a Dios, hice una buena pretemporada, lo que te hace agarrar confianza más con la pelota y ya entrar en campeonato. Pude tener la posibilidad de convertir goles en los primeros partidos. Vélez estuvo en el fixture contra los equipos más grandes de la Argentina, como Independiente, Boque, River, que, bueno, ahí convertí y, bueno, comenzó a sonar mi nombre en Primera cuando hubo lesiones de algunos de los delanteros y cinco amarillas, expulsiones, con el técnico de reserva, el Código Armandoz, Magareca, decidieron subirme al plantel profesional y, bueno, tener la posibilidad de ir al banco con San Lorenzo en ese partido. ¿Qué pensaste, perdón? ¿Qué pensaste en ese partido, no? Que es la primera vez que te tocaba jugar en Primera División y un partido que duró siete minutos. No jugar, sino estar en el banco, ¿no? Era la primera vez que iba al banco y es un partido que duró siete minutos nada más. Claro, el día anterior llega el Negro Gómez, que es el ayudante de campo del Código Armandoz, que es técnico de reserva y de cuarta, para informarme que iba a ir al banco de Primera. Y, bueno, concentro esa misma noche, voy al otro día al banco y, bueno, lo que pasó en la tribuna de San Lorenzo, un fallecido y que se suspende el partido, yo no lo podía creer. Pensaba que mi posibilidad se me iba de las manos, se me escapaba como nada, pero gracias a Dios tuve la posibilidad de ir al partido siguiente contra el Senado, confío en mí, Gareca. Y, bueno, en un partido que ya estaba liquidado, me hizo debutar y muy agradecido. Bueno, ahí pudiste entrar, ahí ya te ganaste la confianza. Entonces, de Gareca, con esos minutos, y ya después, ya integraste el equipo titular, podemos decir, ¿no?, del arranque. Claro, en esos seis minutos, siete, que me tocó jugar contra el Senado, antes de entrar a la cancha, Ricardo me dice, mirá que Santiago, por Silva, tiene cinco amarillas, el partido que viene no va a poder jugar. Tomá un poquito de confianza con los compañeros, que por ahí, si te lo ganás en la semana, podés llegar a ser titular. Yo en ese momento no lo podía creer, porque no había debutado y ya me estaba dando indicios de algo que podía llegar el fin siguiente. La semana hice fútbol con los titulares, me fue bien. Y, bueno, tuve un partido titular, que yo más que todo a ese lo tomo como un debut, porque fue cuando pude tener mucho contacto con la pelota. Así es. Bueno, empecemos un poco con tu carrera, ¿no? Empezaste acá, nosotros, por lo menos de mi parte, te recuerdo, a los 14 años ya jugando en Primera División, yo te vi en un partido jugando para Belgrano, contra Libertad, en Canal, es un partido que a Belgrano no le fue muy bien, me parece que, bueno, fue el año que Libertad salió campeón, que ya te hacía una nota para Canal 65 y nos decía que ya a los pocos días te iba para Vélez Arfil, ¿no? Pero, ¿cómo fue, un poco contando tu llegada a Vélez Arfil, cómo llegaste de Belgrano a Vélez? Bueno, yo empecé a los 5 años en Belgrano, hice todo inferiores, podría llamarse ahí en Belgrano, y a los 14 años tuve la posibilidad de debutar en Primera con Alejandro Cabral, de técnico, y, bueno, convertir un gol ese día, una alegría inmensa, porque tampoco me esperaba, siempre se me dieron esos debuts en diferentes categorías, como en Vélez, inesperados, y por suerte tener buenas actuaciones. Jugué ese año del 2006 en Primera, que, bueno, ese partido que vos decís en Libertad, Libertad ya había salido campeón, nosotros fuimos a cumplir el fixture, nada más, que perdimos, no me acuerdo si 2-0 o 3-0 contra Libertad, y, bueno, en octubre, más o menos, me vieron en una prueba en Vélez Arfil, en un pueblo que se llama Alcira Gigena, cerca del Río Cuarto, en diciembre voy para Buenos Aires, me tuvieron dos o tres días, y me hacen volver para mi casa, con la expectativa de que me podrían volver a llamar. A principios de 2007 me llaman, yo ya pensé que esas chances ya estaban fuera de mi alcance, y para decir que tenía que ir a hacer la prueba con los chicos que estaban en pretemporada ya. Probé dos o tres semanas, ya decían, me están probando tanto tiempo, digo, me llegan a decir que no, va a ser tiempo perdido. Pero no, gracias a Dios fiché y empecé en séptima división. Tuve ese año que, dentro de todo, me fue bien, hice goles, y, bueno, fui haciendo mis dimensiones inferiores, en el 2010 debutó en reserva, y, bueno, en 2011, con buenas actuaciones en reserva, hago el salto primero. ¿Qué técnico estuviste, no, en este trayecto en Vélez? Y, bueno, el primer año tuve a Julio Jiménez, el uruguayo, que fue jugador de Vélez, en sexta tuve al Turco Asada la primera mitad de año, y, bueno, en julio de ese año, de 2008, lo suben a reserva a él, y pasa a ser mi técnico Pino Hernández. En 2009 tuve todo el año a Pedro Larraqui, en 2010 tuve todo el año al Coyo Armandoz, que también fue técnico de reserva, que me hace debutar en reserva, este 2011 en reserva al Coyo Armandoz también, y, bueno, primera areca. Bueno, todos ex jugadores, ¿no?, de Vélez Álvarez, que quizás vos no los conocías mucho por tu Adán, no los llegaste a ver, muchos de esos, solo el Coyo Armandoz a lo mejor lo viste, pero que nosotros los recordamos que han jugado con Vélez Álvarez. ¿Qué hay que tener para llegar a primera división? Los chicos que te están viendo, que hay muchos chicos acá en nuestra zona que tienen condiciones también como para llegar a un club de primera, y muchas veces no pueden llegar, ¿no? ¿Qué es lo fundamental que tiene que tener un jugador para poder llegar a primera? Sí, yo creo que condiciones, o sea, dentro de todo hay que tener, pero más que todo es perseverancia en el trabajo y en el esfuerzo, más que todo para el chico del interior, que deja a su familia, a sus padres, para ir a instalarse en una pensión de un club que conoces chicos de diferentes personalidades, de diferentes puntos del país, que por ahí cuesta la convivencia al principio. Pero el entrenamiento es lo principal y la conducta. Muchos dicen que el fútbol por ahí es fácil, es correr detrás de una pelota, pero no es nada que ver, es un entrenamiento que son las tres horas que vas a entrenar y si no le prestás atención en las otras 21 horas que estás del día, se complica porque necesitas descansar, comer bien, bueno, todo suma para que el rendimiento de uno sea el óptimo.